Hola a todos, es un placer saludarlos, espero que se encuentren bien. Tuvimos el fin de semana en Chaco, estuvimos en el triunfo de Boca frente a Olimpo. Boca futbolísticamente no tuvo una mejora al margen del resultado positivo porque Boca le ganó a Olimpo y se clasificó a los 16 agos de final de la Copa Argentina. Estuvimos, disfrutamos, estuve en la transmisión y me volví preocupado. Y creo que esto también se traslada y esto es una opinión personal porque sienten en el club, sienten internamente que Uy Barra aunque expresó que está con fortalezas para seguir, que está con ganas de continuar se lo nota incómodo, nervioso y que esa calma es en realidad tensa o acompañada de una tensión que él por ahí la lleva por su manera de ser de manera muy interna. Y creo que también quedó demostrado con el pico de presión que tuvo las últimas semanas que está ligado para mí a un estrés laboral que va teniendo en el día a día. El futuro de Uy Barra, yo venía contando que es partido a partido pero me parece que lo tengo que plantear como día a día y ese día a día dependerá de cómo se encuentre Uy Barra para una semana que arranca esta tarde en el predio de Ezeiza. Veremos si no le encuentra la vuelta a esto, si da un paso acostado o si renuncia. Por el lado de Boca, hablo de manera interna, hay preocupación sin dudas. Y porque en la Liga Profesional está décimo cuarto, con un plantel que todos coincidimos es un plantel que tiene sin dudas la posibilidad de estar mejor, de tener otro rendimiento deportivo. Boca tranquilamente puede pelear por esta Liga Profesional. Por eso yo contaba en mi último video, hablaba del futuro de Uy Barra, ahora le agrego que del partido a partido podemos llevarlo al día a día. Y yo no descarto que si Uy Barra no le encuentra la vuelta a esto de un paso acostado o hasta el Consejo de Fútbol hable con Uy Barra y le comunique que lo mejor es hacer un cambio en esta situación particular que hoy por hoy está viviendo la primera división. Boca tiene jerarquía y veremos si puede revertir esta situación. Yo también pregunto, ¿ustedes creen que Uy Barra puede revertir esto? ¿Que Uy Barra puede modificar esto? ¿Que Uy Barra puede y tiene la posibilidad de cambiar esto? Bueno, creo que ese día a día será fundamental para saber ¿Qué va a pasar con Uy Barra y qué va a suceder con el técnico de Boca Juniors? Boca aún no ha motorizado contactos con nadie, pero creo que lo que quieren ver es palparlo Uy Barra. Riquelme estuvo en España, ahora viaja a Asunción, viaja a Paraguay para el sorteo de la Copa, va a estar en Paraguay. Ahí vamos a saber cuál será el rival de Boca para la Copa Libertadores de América, cuáles van a ser los equipos a enfrentar en el debut y luego también en las otras jornadas, qué grupo le tocará. Acá vemos los bolilleros, así que hay que esperar para saber qué sucederá con el grupo de la Copa Libertadores de América pensando en un futuro cercano. Ya debuta Boca la primera semana de abril, por eso todo esto es muy rápido y será fundamental que Uy Barra le encuentre a la vuelta del equipo, también el plantel le responda para definir lo que pueda pasar en un futuro. Si Uy Barra renuncia, si Uy Barra se va, el candidato es el Tata Martino, Gerardo el Tata Martino. Si renuncia o si se va, Uy Barra es el candidato, pero aún no ha motorizado ningún tipo de contactos. Bueno, cuídense mucho, que tengan buena jornada, buena semana y estaremos sin dudas haciendo Boca late y atentos a lo que pueda llegar a suceder con respecto al grupo que le toque a Boca en la Libertadores. Mientras tanto el sábado, Boca visita a Barraca Central. Chau, chau.